No, fíjate mejor. Sí, sí, arrastrala bien. Estupendo. Sí. Bravo. Magnífico. Magnífico. Bravo. Pasamos. Vamos a otra. La ortografía. Vamos a otra. Vamos a otra. Empareja los sinónimos. Vamos. Contento. ¿Con quién irán? Con Félix. Venga, aparejalo. Bien, muy bien. Venga, andar. Andar, va con... Bravo. Estupendo. Estupendo. Bien, muy bien. Estupendo. Bravo. Bravo. Ahora léelos. Contento. Anda, son otros. Venga, son otros. Pues saldo este. Saltar. Está haciendo la segunda. ¿Quién irá a saltar? ¿Cuál será el sinónimo de saltar? Brincar. Brincar. Bravo. Enfadado. Disgustado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Rápido, veloz. Muy bien. Muy bien. Brillante, bello. No. Radiante. Estupendo. Ayudar. Alaborar. A la hora. Estupendo. Empezar. Comenzar. Estupendo. Descansar. Reposar. Reposar. Estupendo. Estupendo. Así que es otro día después. Muy bonito, bello. Estupendo. Descansar. Reposar. Estupendo. Muy bien. Esto se irá muy bien. Así es. Hablar. Conversar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Probar. Saborear. Bravo. Castillo. Hogar. Pensarle a las todas. Palacio. Estupendo. Casa hogar. Bien. Luego. Después. Bien. Muy bien. Ordenar. Colocar. Bien. Delgado. Flaco. Bravo. Bien. Bien. Español. Un saludo. beda. Bien. 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 Gracias.